buenos días familia como están buenos días nosotros miren andamos por acá por por la nexpa vinimos aquí en casa de unos señores a ver si a tratar de acomodar una antena a ver si les agarra la señal para el teléfono porque les está fallando y ahorita vinimos a ver si la regla cabino pero por qué no están las plantas y dispararon para mover verdad bueno ya está miren la antena del antena no se ve está ahí arriba miren esta es la antena aquí no hay señal así como en los pueblos en las ciudades entonces se agarra señal a través de una antena como agarra señal de todo el satélite vin o qué otras antenas cercanas de celulares y este y así que estamos aquí tratando de a ver si podemos hacer algo bueno yo como siempre soy la ayudante de vino ustedes saben entonces yo nomás vengo aquí echarle la mano a que agarrar algo aquí el tubo a checar el teléfono allá adentro y este y pues siempre ustedes saben que saben que siempre andamos juntos en el trabajo y bueno aquí estamos y ahorita vamos a al ratito les digo a ver si agarró no agarró a ver y ojalá y si miren esa es la antena como ven ese cable que ven ahí es el cable que va hacia el teléfono allá adentro y ese es el tubo para que sostenga la antena que está ahí arriba y esa antena azul que ven ahí esa es para agarrar señal de televisión para poder ver televisión así que por aquí no hay cable como telecable verdad entonces aquí casi todos tenemos así una antena de esas para poder ver televisión y bueno ahorita vamos a ver si podemos hacer algo con la antena a poder arreglar ahí para que el señor puedan comunicarse con sus hijos porque les falla bastante creo ya tienen días sin comunicación y pues ahorita vamos a ver si les podemos echar la mano en eso en la antena bueno familia ahorita volvemos a veces me hace curioso esta canastita esta canastita se me hace tan curiosa a eso les dicen chiquihuites vino no miren un chiquihuite pero este para qué es para pescar para pescar vino este no mira fíjate mira mira este este si había los camarones y de campes que eran así a poco si si se ve curioso ajá está chistosito como que las cosas de antes son bonitas se ven bonitas porque son este son cositas que casi ya no hay muy raro que las mire uno por en algunos lugares a la juapos se ven bonitas y bueno pues ahorita vamos a a seguir echando aquí echándole ganas a ver si podemos hacer que agarre el teléfono bueno amigas en un ratito volvemos miren y ven esta esta les voy a enseñar cómo se llama esta para la gente que no sabe estas son las trojas que casi la mayoría de la gente antes se usaban usaban para ahí guardaban el maíz y ustedes también teniendo esas trojas verdaderamente tenían dos trojas de estas miren como ven esta hecha de otate cuando nos acaban de hacer con el otate esto se ve así porque ya se cayó la troja estaba hasta arriba pero ya se cayó y estaba hecha de otate y ya cuando la acaban de la terminaban de hacer con el otate le enjarraban con lodo se miraban muy bonitas la verdad y ya les dejaban un huequito por acá para abajo para sacar para sacar el maíz miren igual también ahorita ya casi estas trojas ya casi no hay no se miran ahorita se usan mucho esas trojas de lámina pero esas no son tan buenas porque en tiempos de calor por ejemplo como ahorita que está haciendo un calorón a veces el maíz sale como si tuviera tostado así sale nosotros también igual tenemos el maíz en trojas ya lo han visto pero son tinacos tinacos son donde echamos el agua donde se guarda agua y ahí echamos el maíz pero los tenemos debajo de la galera para que no no se cueza con el sol lo que lo que funciona de aquí es la bobina es de la bobina entonces vino ahorita va a armarla perdón la va a desarmar la vas a desarmar y está muy quemada la bobina ya bueno el plástico y a veces en las aguas como este plástico se pudre y se le mete agua aquí se moja la bobina y deja de funcionar pero este ahorita no es el caso el caso es que se mueve la señal algo así porque no agarra bastante agarra poquita señal pero sirve bien pero a veces con tantito que se mueve ya dejó de funcionar verdad bueno vamos a conseguir un cuchillito porque bien se le olvidó su navaja bueno ayer no se dio cuenta que no la traía vamos acá por conseguir un cuchillo y cómo y ahí no le puedes quitar allí a eso no y no tenemos un perezo agrio como se llaman esos antonio ese entonces granando granero granero antes toda la gente se grababa los graneros verdad? ajá ajá yo le digo lo quiero y sale más malicio? si porque en el grano sale a todo el maíz quebrado yo me acuerdo si, todavía si pero antes cuando todos reganaban cuando ponían y comían y llevaban el maíz en una cícara o una cubeta se levantaba harta cabecita ¿de ese? harta basura no de ah si de qué? si del granado si de maquina nada 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 se sembró sembró se sembró se sembró se sembró se sembró se sembró pero le salió bien bonita la mazorca sí pues el maíz grande sí ajá y es maíz este corriente de aquí ah sí ajá este no lo compré a la semilla no es el que compra uno el cortó la semilla sembró de la otra ¿a poco? sí hoy se da ¿verdad? como si en esa mazorca la de rana él y la de la siembra ajá este fue 100 maíz criolli y ya no si le ponen la mazorca no ¿a poco? no ya lo está mostrado a ver si 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 le ponen la mazorca le ponen la mazorca le ponen la mazorca el maíz te va como como te va bien blandito vea Milena la está bien blandito para granar con nietita ¿no? dijo tía dijo yo soy abuelo ¿cuándo quieres mi hijo? dijo sí está mi mamita es mi nieta ¿listas? sí así no llegó contigo ya estoy abuelo la familia crece rápido la familia crece rápido sí si la planta está bien buena pero si no me muevo yo allá no se mueven voy a mandar a que me arreglen las plantas ayer no las regalas ayer no las regalas ayer no las regalas ayer no las regalas sí no, no, sí también pero si supongo que no las regalas porque no las regalas no las regalas no hace nada es cierto mandarle así si pues mándame tú que puedes Levas que no puedes mandar con el huevo ¿qué? Levarice que no puede nos vamos a mandar sí le da un guagotito doña Fuata vale le da un guagotito 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 Que le vaya bien. Igualmente. Ah, gracias. ¿Eso se hace rato todo el tiempo? Está rato, que rápido, mira. ¿Le gusta esto? Es suyo. ¿Y mi tocayo? Mi mamá, ¿eh? Ah, mi papá. Mi papá ya está en Tepeque. Sí, sí. Está malito. ¿Y tu mamá? ¿La mera ya está? Sí, está bien, gracias a Dios. ¿Te imaginas que me pusieron mal? ¿No es que me he comprado casa a quien? ¿La compró a ti? ¿O la vendías? Ajá, ahí está. La compró mi hijo a mí. Ah, sí. ¿Ahora es tuya? Ah, sí. Me voy a dejar armar uno allí, Antonio. ¿A ver? A ver. ¿A ver? Ah, sí. Me voy a dejar de tomar un poco. Y ahora, ¿vosotros también nos agradamos, ¿verdad? Sí, también. ¡Suscríbete! bueno vamos a ver a ver qué tal va mi balby él fue allá a la casa a traer algo y pues yo me puse aquí a ayudarle a don a dejar una mazorca que estaba ahí para no sentir largo el rato hoy está bien la idea de una mazorquita que está ahí me regaló unas mazorcas sí me regaló como 5 eso lo vamos a sembrar nosotros el maíz este criollo no el americano para que ahorita que está de miedo lo siente que me necesites a este espino a ver acá no 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 bueno aquí ya acabamos de desgranar el maíz miren qué bonito maíz bien grandote bien chulo ya está terminado aquí le le ayude a don toño y aquí a doña joaquina para que terminara más rápido se quedó vio de huelda está solo ahora me voy a tragarlo ahí voy bueno y aquí miren las gallinas como toman agua en esta piedra tan bonita tan grandota es su pilita de ellas miren a ver que la muevan está bien bonito se ve bien bonito y toman agua las gallinas miren me va a poner granadas por granero ya si no a decir no yo no hay de máquina no si se aseda mucho el canal o si no te trae aceite al dietar me pusieron una folleta aquí me sentí está vivo del guajolote está vivo y ya me dijeron que se siente que hay una media hora ah bueno y ya no quedo yo ya no voy voy a vacunar no y ya me pusieron la vacuna pero que eran tres no pero tres bueno pues ya hicimos lo que íbamos a hacer aunque no se pudo hacer nada pero ya nos vamos todo espera de acá abajo vino si ya nos vamos a casita a ver no me da muerte el perro vamos no pudimos hacer nada bueno se agarró un poquito pero ya nos vamos a hacer nada pero no es algo que digamos que quede bien y 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 a mí me encantó mi regalo muchas gracias natalia y 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 por el momento es todo dios me los bendiga muchísimas gracias